Reviso el correo electrónico, doy clic en el correo que me ha llegado y doy clic en el link que dice para verificar la cuenta y doy clic donde dice Go Autor Central y así tengo automáticamente creada la cuenta de autor de Amazon ahora tendría que proceder a configurarla si doy clic aquí donde dice Amazon Autor Page, automáticamente me abre una página en la cual puedo ingresar breves datos de la biografía la parte de blogs no lo sugiero rellenarlo, podemos adicionar un link de una página web, ingresar la foto y personalizar videos entonces aquí donde dice adicionar biografía esto de aquí uno lo puede personalizar a su gusto la biografía dice que el mínimo son de 100 caracteres entonces bueno voy a colocarle unas 20 palabras damos clic en Save y guardamos la información y al link podemos igual personalizar el link de autor como decía esta persona que cuando alguien digite Amazon.com de video de autor y coloque por ejemplo Ana de la Peña aparece, bueno dice que no lo puedo utilizar la ñ y voy a ponerle voy a ponerle aquí Doctora Ana dice que está ocupada doctora del alma voy a ponerle doctora del alma dice que está hábil, doy clic en guardar y así el link va a ser autor Amazon.com dividido autor de doctora del alma aquí podemos ingresar las fotos como indica aquí estas son las dimensiones de 300 x 800 esa foto que le subimos es la foto que va a aparecer por ejemplo aquí podemos ingresar videos para que aparezcan así como aparecen aquí los videos si damos clic en Books podemos observar los libros que tenemos publicados y aquí igual podemos ingresar personalizar más información que aparece para la página de autor y aquí en Sales Info podemos ver el rango de ventas como ha ido fluctuando las ventas de nuestro libro y así cuando alguien esté en Amazon.com y digite tu nombre y den clic en tu nombre automáticamente va a aparecer la página de autor de Amazon obviamente aquí falta subir la foto y seguir personalizando se despide tu amigo Franklin Matango ayúdame a compartir más conocimientos si tienes alguna inquietud sugerencia o idea envíame tu pregunta a master arroba franklinmatango.com y las contestaré en un próximo video te invito a que te suscribas a nuestro blog ingresando tu nombre y correo electrónico y si te gustó el contenido de este video compártelo con tus amigos en redes sociales gracias gracias por difundir este conocimiento ayudar a más personas y ser parte de nuestra comunidad online visítanos en www.servimatango.com en el próximo video en el próximo video